A todos los que siguen la mística y los que se integran con la mística y los que realmente gustan de este tema, voy a dedicar la clase siguiendo con el tema de las vidas pasadas. Las vidas pasadas no solamente es una terapia específica que se usa actualmente para llegar a un punto donde no se llega con el psicoanálisis. Muchos piensan que es místico solamente la terapia de vidas pasadas. No, no es místico solo. Pero ya hoy en día la ciencia, ¿dónde ve que le puede servir la toma? Creo que es algo que la ciencia siempre ha buscado ampliar y crecer. A veces con un poco de sabiduría y a veces con otros temas, pero la ciencia quiere crecer y también quiere rebuscarse con la parte mística de lo que es vidas pasadas. Es un rebusque caro, un rebusque que no cualquiera puede llegar. No cualquier psicólogo puede hacer entrar en vidas pasadas, sino tiene algo de místico dentro de él. Freud siempre opinó que en llegar a las vidas pasadas, como llegó su discípulo Young, es un poco exagerado el tema. Primero que tenía un poco de rivalidad con su discípulo mismo, Young, en parte también rivalidad con su maestro y envidia con su maestro. Ya que en plano de hombres, una vez dijo Young, le dijo a Freud, un hombre se tiene que medir por el sexo. ¿No es verdad, Freud? No es así. Usted piensa en eso. Yo no estoy pensando en eso. Es interesante esa respuesta. Quiere decir que Young interpretó que el sexo es medirse, su pene, o para decir más hombre. Y Freud le dijo que no, usted está pensando en eso. Yo no pienso en eso. Quiere decir que no es más hombre el que tenga más pene o menos pene. No. Eso. Young interpretó mal a Freud, o Freud le contestó con mucha agresividad a Young, a su discípulo. Pero en todo esto se vio que hubo ciertas chispas que se daban entre ellos, en situación de que Freud no podía entrar en la mística porque era un judío, y se le podía tomar como brujo y tantas cosas contra los conceptos antisemitas que existían en esa época. Y Young no tenía ningún problema en eso. Young era alemán, bien alemán y bien ario, y él podía decir lo que sea y nadie le decía nada, siempre y cuando que no se hable contra Hitler ni contra el nazismo. Y él no habló nunca contra eso, no sé si era favorable o no favorable, pero ese tema lo dejaremos de lado. Pero quiero decir que mismo dentro del psicoanálisis existían muchas veces inquietudes sobre vidas pasadas. En Estados Unidos es la práctica que se practica mucho, en Europa también, especialmente hoy en día en Austria y en Holanda se practica muchísimo. Pero eso es lo que se practica. Pero son gente que muchos de ellos no son místicos, ni son tampoco, diremos, tan científicos. Están en el medio, y el que está en el medio no está en ninguna parte, ¿sabes? No está. O en un lado o en otro. Yo creo que para entrar en conocer el alma hay que ir cerca del alma, y si no, no llega ahí. Y si uno quiere la ciencia tiene que poner cerebro y cerebro y cerebro y dejar sus estados emocionales a par. Eso es lo que pienso. Así pienso también que un médico no puede ver a un hijo, no puede hacer un diagnóstico de un hijo, porque es algo emocional. Y ya va a entreverarse con la ciencia, con la parte científica. No puede ser. El diagnóstico tiene que ser científico. Entonces ahí está. No se puede mezclar las cosas. Es imposible ir mezclando las cosas. Nunca quedan bien. Nunca quedan como lo quieren. Por eso, los que se han dedicado a vidas pasadas y llamarse psicólogos cientistas, eso no es el... Los que pueden tener éxitos. Pueden tener éxito aquel que dejó de lado la ciencia y se envolvió totalmente en la mística para entrar a las vidas pasadas. Las vidas pasadas hay que entrar por un túnel de luz donde entra el mismo paciente, donde él lo ve y el que está con él también casi lo tiene que ver. Si no lo ve, si no lo siente a su paciente, no es un buen analista ni es un buen psicólogo. Sentir al paciente es lo más importante. No solamente comprenderlo, sentirlo. Lo que comprendemos con la mente puede ser causas y efectos. Pero lo que nosotros podemos sentir ya no son causas y efectos. Es la realidad de su alma. Cuando nosotros hacemos la regresión, la hacemos por motivo especial. El motivo especial es cuando a través del psicoanálisis nos llegamos al punto final, que se llamaría eso dentro del estudio de vidas pasadas. El problema final se llama llegar al éxito. Llegar al, diremos al centro del problema. Y no llegando al centro del problema jamás, si no conocemos el verdadero problema del paciente, jamás tendremos un verdadero diagnóstico sobre él. Porque el diagnóstico está sobre una verdad absoluta, tan absoluta como si fuera matemático. Entonces, si es absoluto, tenemos que llegar hasta ahí, hasta la verdad absoluta. Donde no hay discusión, donde no hay dudas, que sabemos por qué el hombre está mal, por qué tiene depresiones, por qué tiene estado de angustia, por qué llegó a una parte crónica y no se te acura. ¿Por qué? Porque la culpa de la parte crónica es del médico que la atiende. Es lo único a quien le responsabilizamos cuando entramos en depresiones crónicas, angustias crónicas. ¿Por qué? Porque no fue atendido como debe ser. Porque nada de eso tiene que ser crónico. Si nosotros le decimos que hay enfermedades que son crónicas, también tenemos que ser responsables al médico tratante, porque es responsable de llevar al enfermo a la crónica, a la parte crónica. No, no puede ser. Si es que no existe un remedio para una enfermedad, tienen que haber otras cosas que pueden solucionarlo. Siempre hay una solución mientras que el hombre vive, mientras que no está muerto. Eso es lo que yo pienso. Ustedes dicen, cáncer, para todo hay una solución. Porque si hubiera más soluciones, si el médico entraría y los laboratorios entrarían en distintos tipos de vacunación preventivas al cáncer. Preventivas. Pero no existe nada preventivo en ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no conviene a los laboratorios y no conviene a los médicos tampoco, porque si no se quedan 100 enfermos. No podemos pensar que todo sea negocio o no, no todos los médicos piensan igual. Ni creo que todas las laboratorias tienen esa filosofía. Pero lamentablemente, una gran parte de ellos sí la tienen. Vamos a empezar. ¿Cómo verdaderamente tenemos que llegar al punto final? ¿Cómo llegar al punto final? Llegar al eje de la situación, a la verdadera herida que tiene el paciente y tratar de cicatrizarla y cerrarla. Hasta podemos coserla. Si sentimos que la estamos cerrando con la terapia. Cada vez está menos abierto esto y cada vez estamos más cerrando. No se trate de hacer un duelo, hay un problema que no existió. Tantas veces se hacen duelos equivocados. Por ejemplo, si es que un hombre, una mujer o un hombre está abandonado por su pareja, entonces si hay una depresión, una angustia, enseguida ponemos el duelo a la situación. A veces esto es despertar al gran problema que vivió en otro momento o en otra vida esa persona. ¿Ustedes entienden de lo que se nos está hablando? Hacemos un duelo a lo que no es necesario. Porque este duelo que tiene ahora no va a curar nada. Porque el problema sigue. Porque es mucho más anterior a esto. Esto despertó. Despertó la herida. Y si ya la herida ya está abierta, no hacemos duelo, no hacemos nada. Hacemos un duelo a otra herida, no a la herida del pasado. Quiero que me entiendan bien todos los que me están escuchando. Hacemos tantas veces, no les digo yo, pero yo veo como los psicólogos trabajan, que hacen duelos equivocados. Cuando tenemos que olvidar a una persona, o tenemos que superar una crisis de pareja, o la muerte de un hijo, o tantas cosas que son terriblemente fuertes. Cuando uno pierde un padre, cuando el padre es joven, también es doloroso, una madre es dolorosa, es la ley. Bajo una ley. Pero perder un hijo ya no es tal ley. Ya es otra ley. Una ley que el hombre nunca va a aceptar tener un hijo. Perder un padre es una cosa, perder una madre es otra cosa. Tener un hijo no es la ley. No es que los mayores, los adultos se van y quedan los más jóvenes. No es eso. Así que ahí se que sube. He visto casos de mujeres que nunca han tenido más hijos, pero nunca superan al hijo que perdió. Nunca. Lo miran constantemente y ver en lo que tienen actualmente, lo comparan con el otro. Siempre lo comparan. Ese hijo. No hay caso de olvidarlo. No hay forma de hacerle un duelo. No es tan fácil hacerle un duelo. Y si le hace un duelo, ese duelo no va a tener éxito. Porque hay cosas que no tienen lógica en el duelo. Porque el duelo no funciona. Entonces siempre se va a decir, bueno, es natural, pasó, fue un accidente. Su hijo anduvo en moto. Sí, sí, sí. Anduvo en moto. Anduvo en accidente. Uno lo ve que es lógico que son muchos los motos. Quiero que se muere, que se mata. Pero el hijo de uno es el hijo de uno. Nadie acepta que uno perdió a su hijo. Y ahora, por todos los duelos que uno va a hacer, no lo va a aceptar. Quiere decir, si no ya no piensa tanto, seguro, fue mejorando, no piensa tanto en su hijo. Pero cada vez, en los otros hijos, ve los rasgos todavía del otro. Los compara y los encuentra. Vamos a hacer ejemplos distintos. ¿Cuántas veces una mujer que se separó de su marido porque el marido era un ogro, la castigaba y todo, ella empieza a no tener simpatías por un hijo que lo ve que tiene los mismos rasgos. Porque siempre compara lo que una mujer sufre o lo que un hombre sufre. El sufrimiento siempre se compara. Cuando un hombre está en un hospital y está internado y ve que todo sufre, sufre menos. Como si estuviera solo en la casa, llamando la atención a todos los parientes por el problema que él tiene. Por lógico. Sufre más. Y también, no solamente sufre más, quiere demostrar su sufrimiento más. Y llama la atención. Todo eso es muy irrazonable en el ser humano. Es muy irrazonable. Fíjense, en el animal no pasa eso. En el animal herido se esconde. En el animal herido se esconde entre los amustos. Se aleja. Se aleja. ¿Y cuál es el alejamiento del animal por esa razón? Porque tiene miedo que otros animales lo ataquen y no puede defenderse. Es otra psicología. Tenemos otra forma de pensar dentro del animal. O el instinto que nos lleva a otra forma. El ser humano no se esconde. Trata de mostrar su dolor. Porque sabe que dentro de la sociedad en que él vive lo tiene obligados a ayudar. Entonces llama la atención. Pensándolo y pensándolo y analizamos todo. Pero también el hombre dentro de su parte animal lo que tiene. ¿Por qué no? Porque es parte del hombre ese animal. Si nos vamos a las vidas pasadas y buscamos el origen de una mujer que no puede superar el problema que tiene con su hijo porque ya perdió un hijo. Ya perdió un hijo en otra vida. Y entonces esta vida se repite porque no hay nada nuevo bajo el sol. Se repite eso. Y al repetir eso ahí es donde más se duele. No es la primera vez. Ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que pierde un hijo. Ya está en el alma. Dice el dolor. No existe ni de una píldora, ningún psicoanálisis, nada que le saque eso. Porque ese accidente, por más accidente que fuera, que haya sido, tiene algo que ver con el pasado de su vida. Yo creo en el destino. Pero no creo en las situaciones improvisadas, ni creo en lo que puede ser accidente ocasional. No creo en eso. Yo creo que todo existe porque tiene que existir. Todo pasa porque tiene que pasar. Puede ser un hombre de fe, porque soy místico, justamente porque soy místico. Si fuera racional, diría, bueno, era lógico. Le decía que iba el muchacho corriendo por la calle y le iba a pasar un accidente. Bueno, no. Yo no miro la lógica. Yo miro lo que no es lógico. La parte ilógica. Siempre me apoyo en Cervantes, donde la gran verdad está más en la parte ilógica que en la lógica. En la parte irracional que en la parte racia. Si descartes también opinas, si te va que entendemos que no soy el único loco que existe hablando de esa manera. Cervantes, con haber creado un loco, un hidalgo, un caballero de las épocas, de los caballeros andantes. Bueno, lo creó, pero salió de iglesias. Él lo tuvo como si fuera una madre. Fue su hijo. Y salió a él. Y él puso ahí todo su amor y todo su mística, todo su sueño. Hasta parte del Talmud entró ahí en Cervantes. Pues el hombre tuvo que estar obligado a ser convertido por la iglesia. Todo eso son verdades. Si volvemos a la reflexión, un psicólogo tiene que pensar igual que un médico en ese momento, o un médico, o un psiquiatra, ¿qué es lo mejor para su paciente? Si hay un yuyo en las Amazonas que lo puede curar, que lo busque, que no ponga su orgullo científico, que lo busque. Quizás que eso cura para su paciente, lo tiene que buscar y decirle, eso le va a hacer bien. Esto se llama franqueza de un médico cuando quiere su paciente. y no ponerse el cuello duro como decíamos nosotros en la época y ser doctor. No se puede hablar de yuyo, de diargas. Es feo. Paumérico. Es feo. Es feo eso. Es feo. ¿Recomendaron un té de malva cuando una persona está nerviosa? No. Es feo. Yo le recomendaría a mi padre, le recomendaba a mi padre a psiquiatra y mi padre recetaba eso a sus pacientes. ¿Por qué buscan drogas y drogas que tienen tantas secuelas? Porque no hay por lo natural. Seguro, uno lo mira como un yullero y no hay maño y le miran a mi padre como un judío yullero, psiquiatra yullero, judío brujo. ¿Por qué? Porque recomendaba más hierbas que píldoras. No está a favor de la Bayer que estaba haciendo el gas para el campo de concentración. No podía recetar algo de la Bayer. Le costaba poner una receta de Bayer en ese momento. Lógico, seguro que cuesta tomar algo de la Bayer. Aunque los fondos ya no son los mismos. Ahora están fondos americanos y grandes inversionistas americanos han comprado la Bayer después de la ocupación de la Bayer. Pero todo eso le hablo como recuerdos. Recuerdos míos de mi propia vida que los he visto, los he vivido con mi padre y yo creo que mi padre no era ni un brujo ni era un yullero sino como no. No solamente que lo idealice a mi padre como médico y como persona sino que fue en verdad una gran persona. No porque lo haya idealizado. Porque uno idealiza a un padre muerto, sí, pero siempre, siempre una nariza a nuestros hombres que nos dieron la vida. ¿Por qué tenemos que tener rabia a un padre cuando el padre fue todo para nosotros? Y así mirando la parte profesional de psiquiatra y psicólogo yo la mido no solamente de un punto de vista sino de un punto de vista de donde yo me crié a donde yo me formé a donde yo vi por primera vez a un médico que fue a mi padre. Que yo vi por primera vez como él trataba a un paciente que fue a mi padre. ¿Cómo no lo voy a manejar con idealismo? Entonces, mi padre no hacía regresiones, no las hacía. Era muy místico. Él estaba siempre en contacto con el espíritu que le ayudaba a él. Y cuántas veces él veía que el enfermo se le escapaba de las manos porque el enfermo se estaba yendo. Él pedía a Dios y pedía también a su casa o mejor dicho a los espíritus para que le ayuden. ¿Por qué? Porque él quería al enfermo. Tenía amor para él. No, no se enteraba en el diario que había amor total. Ese fue mi paciente. Murió. No, murió. No es así. Él no le dejaba morir. Luchaba hasta el último momento por él. Y a veces se quedaba a noches enteras con un paciente. Eso es interesante. Lo que hoy no lo hace nadie. Ni el que está en plantón ni el que está de guardia en Uruguay. No. No existe ese médico porque no aman al paciente. No lo quieren. Lo usan nada más para su propia vanidad de éxito o lo usan para su plenitud de psicológica. Esto es la verdad de lo que piensa un médico. Es una protección. Protección. Sin embargo, tiene que ser una vocación, no una protección. Para mí, la medicina tiene que ser una vocación. Tiene que haber un par de sacerdotes en cada médico. Y si no hay un pedazo de sacerdote en cada médico, ese no es médico de verdad. El antiguo espíritu, uno de los recursos que se le pedía a la persona para ser médico era ser sacerdote. Tienes que servir a Dios y amar al paciente. Ese es tu juramento. Mucho más que un juramento hipocrático del rico y del pobre. No, no. Mucho más que eso. De amar al enfermo. Que no estar hipocrático. Quiero decir, todo eso es interesante de ver desde qué punto de vista uno ve las cosas para hablar de reflexiones. Es interesante de ver en qué lado estoy yo para hablar de eso. En qué lugar me encuentro yo para hablar de eso. Eso es el respuesta. Porque yo no hablo como científico. Trato de hablar como místico, como soñador muchas veces. Y algunas veces no doy contra los molinos. No le discuto. Los soñadores tenemos esa falla que a veces de enfrentarnos a un molino y pensar que son gigantes y son simplemente molinos. Sí, es verdad. Le pasó a muchos. No solamente a Cervantes, a muchos. a Dídeo Go le pasó eso, mucho le pasó eso. Cuando se enfrentaron con los molinos pensaron que eran gigantes. Mimo Spinoza se enfrentó. Y bueno, todos nos enfrentamos a veces en nuestros sueños, en nuestras ideas con situaciones imposibles. No solamente utópicas, sino irrealizables de cualquier manera. pero qué lindo es irse con los molinos, luchar contra los molinos y sentir que uno es distinto. Que uno no es un molinero que hace pan. No, somos distintos. Y el místico es distinto porque está formado con otra vocación, con otra forma de pensar. Y cuando hace terapia lo hace con una vocación distinta. En todo es distinto, pero también la terapia es distinto. No es un hombre frío que receta un medicamento y pide que venga el otro número adelante. No, no puede ser así. Porque el otro está pensando cuántos números me quedan todavía y le preguntan a ese que te quedan tres. Eso es la pregunta del medio. Ni preguntan quién es ni quién son. Tres me quedan. Te quedan el 71 y el 72 se me quedan. No es un terminado. Gracias, gracias, lo vamos a llamar así. El encuentro del médico con su secretario dentro de una mutualista uruguaya la que yo más conozco. Cuando un místico entra en la regresión antes que todo él mismo se prepara. se prepara como un sacerdote porque se lava las manos. No solamente el médico se lava las manos porque atendió a otro enfermo. No, este se lava las manos con otro sentido distinto. De salir de la parte material, de salir de esta vida material, de este mundo físico y entrar en otro porque va a llevar a otro a otro mundo, a otra vida. Lo va a llevar dentro de la mano, sí. Él va a estar acostado pero va a tener en el momento agarrado de la mano para llevarlo, para llevarlo. Para llevarlo. las barreras que hay dentro de la vida y la muerte o de este mundo a otro. Yo le hablo cuando hacemos una revisión de más acá que se llega casi hasta el útero. Sí, está dentro del vientre. Ahí podemos llegar. Esto es más acá. Desde más allá. Es más allá del útero. Mucho más allá vamos al tiempo. Ya no es dentro de un cuerpo. Vamos al tiempo y la distancia que ya no existe. Tiempo y distancia desaparecen. Ahí vamos frente a como dice Einstein, como él vio, como él ve a su universo. Sin tiempo y sin espacio. Todo relativo. Así, a ese mundo, sin entender su teoría de Einstein, entramos ahí con la mística como Einstein la tuvo. Entrar ahí. Einstein perteneció a la de Neybrit, a la gran logia de Neybrit, como él meditaba en la de Neybrit. Y muchas de las meditaciones que yo enseño acá las daba en la de Neybrit porque es de origen de Kabbalah. ¿Por qué no? A decir la verdad. Freud también la hacía. Freud también perteneció a la Neybrit. Interesante. Y mi padre perteneció en la de Neybrit, pero no a la misma logia donde iba a ellos. Mi padre iba a la logia, como a la mazonería, algo parecido es. Pero para meditar. Para meditar para sentir ese empujo distinto, para sentir ese imágenes humano, para salir de una calidad, para poder servir mejor al otro. Eso es lo más interesante. Servir mejor al otro. O tener más elementos para poder luchar y poder vencer las enfermedades y los problemas que el hombre tiene en sí. Que muchos de ellos él los buscó, pero como sacarse los. También toda esa técnica de mística que tiene, como con ese corazón volcarlo hacia el enfermo y tratar de que ese corazón sea inteligente para poder curarlo. todo eso es la gran verdad de todo eso. Entonces, ahí tenemos que pensar que uno cuando entra a ayudar usa las palabras maravillosas para acompañarlo a la persona que vaya y que entre en ese mundo misterioso, el más allá, el más allá. Donde tanta gente le tiene tanto miedo al más allá, porque piensa que todo está más que más acá y más allá. Termina todo. No, no termina todo. Eso terminó en una época para la reina Isabel la católica que se terminaba el mar. Pero para Colón no se terminó. Y es porque fue un soñador. Más que un físico fue un soñador. Especialmente encontró con la cintia. Pero había algo más. Lo que él no sabía lo que era, había que ir hasta allá. Y para eso se empeñó su vida. Yo creo que todos tenemos que hacer un poco de Colón de descubrir en cada uno la América que él necesita encontrar o su tierra prometida que él necesita encontrar. ¿Por qué no? Porque esa tierra prometida lo va a llevar a vuelta a una tierra prometida, lo va a llevar a un norte donde él necesita ir. Porque tenemos que ir a donde ya estuvimos. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Como dice la Kabbalah, hay en Hadash Dajatashenesh. No hay nada nuevo. Y si no hay nada nuevo, tenemos que volver. No volveremos con aviones ni con ascensores ni con autos. Punto técnica. Pero el alma vuelve. El alma que está acostumbrado a amar y que amó hace mil años o 500 años atrás, amó a la misma forma como ahora. No evolucionó el amor. No evolucionó los sentimientos. No evolucionó el dolor. No. Todo eso sigue igual porque todos los elementos del alma no han evolucionado porque no hay necesidad de que evolucione porque ya tiene el máximo. Ya nacimos con lo máximo. ¿Qué más máximo hay? ¿Puede haber un Dios mejor que ahora? No, no hay. Es lo máximo. Es lo máximo. Todavía Spinoza nos habla de las esencias. Todos son esencias. Y posiblemente cuando pensamos en la esencia, pensamos que en cada situación hay una esencia que podemos tener nosotros también parte de ella. Porque somos esencias. hay palabras que son mágicas. No son mágicas. No es mágico cuando hay amor. No. Un corazón entiende ese sentimiento y no es mágico. A veces nos sentimos enamorados en un segundo. Estamos impactados por algo y no es mágico. No existe la brujería del amor. No creo en ella. Yo creo que la brujería destruye pero no construye nunca la hora. Puede destruir muchas cosas valiosas porque la mente humana es tan tan maligna tan mala y tan egoísta que puede hacer cualquier cosa. Puede destruir el mundo como estamos destruyendo nuestro planeta. ¿Cómo no va a destruir un ser humano? Pero construir no. Los sentimientos no construyen. Los construyen lo sienten. Por un amor uno puede saber muchas cosas, por un sentimiento puede saber muchas cosas, pero a través de otro cerebro. pero más amor ya no existe. ¿Podemos amar más a las personas? No, no existe más. Máximo. Terminó. Hay unas palabras que tienen un significado de las combinaciones. Esas combinaciones que tienen hacen cada palabra entre negativos y positivos y neutros crean crean las palabras más importantes que el alma necesita. Es su alimento con esa crece. Con esa crece y se desarrolla. Con eso es su verdadera vocación de sentirla. Esas palabras, esas combinaciones, porque cada número tiene positivismo, tiene negativismo, cada letra es lo mismo, hasta el aliento, como encontramos en la Biblia, que el aliento Dios creó, si será el aliento, pero el aliento también tiene vocablas, tiene vocales, algo tiene, porque el aliento no es silencio, no es silencio, es siempre un grito que viene de adentro, o algo que sale de adentro, y eso es lo que crea. Cuando vimos que en el antiguo Egipto, al muerto, le abrían la aguja para que saliera el alma, que no se quedara el alma, ahí adentro, prisionada de un cuerpo, porque tenía que volar de nuevo, tenía otro destino, el cuerpo tiene que quedar en la tumba, el alma tiene que abrir la boca y salir, esa filosofía mismo Spinoza pone que la esencia, salir del cuerpo, se transforma en otra esencia, en otra situación, la esencia. Pues se mete esa esencia, no decir la palabra reencarnación, no la dice, pero la esencia transformándose en otra, sería algo como una transformación, sería algo fantástico, y eso lo dice Spinoza, y así le sigue Goethe, y así le sigue todo lo que ha sido en la escuela de panteístas, el panteísmo, que encontraba a Dios y lo divino en todos los lugares, hasta en una cucaracha está la mano de Dios como el lepante, ¿por qué no? Entonces, Spinoza siempre hablaba de la transformación de la esencia. Y yo creo que todas estas palabras que son de tipo de Kabbalah y que existen en el Kabash, y el Kabash primero y la Kabbalah después, y que existen eso, y que hacen que el alma se junte y se siente cuando tiene que ir. Eso es interesante. El que no cree en eso, tampoco cree en Dios, no cree en el amor, es que es ateo, no puede creer en algo que no ve, pero el amor se ve acaso, ah, porque se da cuenta que la mujer cocina, no atiende, eso es amor, no amor, es sentir el amor, no es admirar a la mujer porque es buena o porque hace cosas, no, es sentir aunque no haga nada, aunque esté lleno de defectos, la tiene que creer, la tiene que sentir, porque uno no busca lo positivo en la mujer como que tenga, que tenga linda profesión, o que tenga virtudes, cualidades, no, el alma no es de las cualidades, el alma es de una vocación económicamente, entonces, hay muchos errores sobre eso, y muchas formas de pensar, ay, cómo te sentís, me siento muy cómoda con ella, porque no le hace la vida cómoda, es cómodo, me siento muy bien con ella, muy bien, yo pienso, si esto es amor, yo soy, yo debo ser, lo sé, un elefante, si esto es amor, Dios, y la mujer me dice, ay, mi hombre, es tan bueno, me sirve de todo, me da toda la plata que gana, bueno, eso es amor, 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 interpretación de esta sociedad de lo que es el amor, y si no te gusta, cambiála, dicen, se juntan, si no te gusta, cambiála, qué pruebas de ver, yo digo, de amor ni se habla, si no te gusta, si la cámara está bien, o no puedes convivir con ella, dejála, caminá por otra, no te enloquezca, no, 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 todo tiene solución, hoy es todo solucionable, todo, hoy es un camino práctico, todo solucionable, y volviendo a las palabras, que uno piense que son mágicas, pero no son mágicas, son, que son, que se unen, hay que unirlas, pero yo creo que antes que nosotros las unimos, ya estaban unidas, porque ya tienen un destino de unión, esa es la parte más interesante, hay que buscarla, para encontrar la unión de ellas, que ya tenían, por eso son fuertes, porque cada letra se llama la otra, y cada letra se casó con otra, imagínense que hay un casamiento, hay un amor, en la misma palabra, hay amor, toda esa alma, toda esa espiritualidad, hace casi ni se pronuncia eso, imagínense lo que es eso, yo tuve un maestro en Egipto, que me enseñó, ciertas meditaciones, que hacían los, que se hacían para los muertos, y que también el muerto lo hacía antes de morir, el judío también tiene las mismas meditaciones, distintas, distintas palabras, pero la esencia es la misma, antes de la muerte, el judío dice, el egipcio dice, entonces es lo mismo, más a menos, porque uno dice, que me lleve, que me lleve hasta donde tengo que ir, el otro dice, Dios es único, siempre luchando contra los otros dioses, el judío luchó contra más dioses, el egipcio no tuvo tanto ese problema, únicamente en la época atoniana, se luchó contra los dioses, pero siempre el egipcio, durante todos sus cinco mil años de historia, no luchó contra ningún dios más, tenía todos los dioses, todo lo que quería tenía, un dios para cada cosa, como hoy lo tiene el fiscalismo, un santo para cada cosa, como tienen los judíos, un hombre justo, un santo judío para cada cosa, ¿por qué no? Porque decir la verdad es eso, porque necesitamos más dioses, los santos son dioses, porque no son dioses, hay gente que no le atrasa a ser un santo, que a Dios, y le pide, y le pide todos los días al mismo santo, porque necesita un novio, o porque necesita plata, o porque necesita salud, para cada cosa hay, hasta hay un santo por los animales, cuando el perro está enfermo, porque no hay, como no tiene que haber, los egipcios también lo tenían, ¿en qué diferencia nos vemos nosotros, con los egipcios? ¿Qué diferencia? Ellos adoraban a Dios, y nosotros que adoraban a los santos, ¿es no mucha diferencia? ¿Nosotros los santos no los tenemos ahí, colgando todos? ¿No tenemos todos los santos colgados, y medallitos, y tantas cosas? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con 5.000 años? ¿Qué es decir que no hubo una evolución, en relación a la parte espiritual? Y no hubo a haber, y tampoco hubo evolución al amor, ¿ha evolucionado algo, la diferencia, lo que es el hombre de un Julieta y de un Shakespeare? No, no puede haber algo más, no, siempre fue igual, el hombre cuando ama, ama, aunque hoy hay pocos que ama, eso es otra realidad, pocos usan el amor. Volviendo a las palabras maravillosas, una de las letras más importantes, es la A, la A es en la que uno nace, con el llanto, ¡ah! y es cuando uno muere, ¡ah! ¡ah! se fue el aliento, el último aliento, en la A. Los judíos le llaman el Ale, tanto, que se inspiró tanto, un gran escritor argentino, y que escribió la cabana con el Ale. Los judíos también, muchos autores hablaban del Ale, como Pérez, y al Valencia, hablaban del Ale. Los cristianos, no hablan de la, ya que hablan uno de esos, ellos no van a tojar, los que hablan judíos, cristianos no van a tojar, jamás, si los judíos festejan el sábado, y que Cristo los festejó, los cristianos no lo pueden hacer, porque tienen que ser diferentes, porque tienen religión distinta, entonces no pueden ser igual que los judíos. Qué triste que el hombre siempre piense así, no puede ser nada igual, cada uno tiene que ser distinto. Pero gracias a eso también se progresó, cada uno piensa distinto, y esa rivalidad a veces también requisiona al hombre en su conocimiento. Todo tiene un lado malo y un lado bueno, pero es porque hasta llegar a las guerras, llegar a tantas cosas, en el basado, por eso, por querer ser diferente. Pero la B, la B, es A y B, sí, la B es la segunda, hay en segundo lugar, y así se ve el elefato, pero el elefato, y como también nuestras letras, A, B, C, en antiguamente A y B, es lo más importante, porque B representa casa, B representa hogar, B representa pareja, B representa el número dos de la pareja, B representa todo eso. Increíble, que es lo que representa una letra, en una letra podemos poner tanta, por eso cuando nosotros decimos, Ab, en la cabalá, es padre, padre de todo, como también se le puede llamar a Dios padre, Ab, padre divino, o lo que sea padre, es como se llama Dios. con esas dos letras, tienen que estar siempre, 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 dentro de la combinación, si no están, falta algo sustancial, cuando queremos hacer una revisión, preambular, vamos a decir, entrar en el preámbulo, la persona, la persona no entra, veremos, en el camino, donde tiene que entrar, pero a veces entra en un estado, algo, como letárgico, algo que, como si, en la camilla que está abajo, lo tira para abajo, se siente pegado, y le cuesta mover, sus miembros, esto es, algo, veremos, que entra, en la primera fase, pero no se les puede poner, ni el A, ni el B, no, A y B, esta es la mirada ya, y si queremos ir, a un, a un, a un camino, hasta el útero, para saber lo que pasó, hace 10 años atrás, o 20 años atrás, en su infancia, queremos hacer, hasta su infancia, hasta su adolescencia, el A y B no entran, no, no puede entrar, pero que letras entran, para, para hacer una revisión, de más acá, entre la G, se inquieta la G, 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 y también, I, pero esa G y I, también la usamos, para, más importante, sí, la usamos, pero esta, esta ya es la segunda, es la fuerza más secundaria, y se hace una revisión secundaria, para ver cómo está la persona, si está pronto, para entrar en un lugar elevado, para que pueda volar, después, porque si no vuela, y le empujamos, de primera, que entre, tenemos, al elevado, esas veces fracasamos, ¿por qué fracasamos? porque no está preparado, para eso, hay que preparar, la persona un poco más mística, más espiritualidad, y despertar el alma, en eso, para eso, creo que no es tan fácil, hacer la revisión, de más allá, sin haber hecho, regresión de más acá, a veces hacemos la regresión, de más acá, y salta la tesora, y se va al más allá, y a veces, hacemos la regresión, más allá, y la persona, se queda en más acá, porque algo, del más acá, lo afectó mucho, y sale, a flote, algo, lo que psicoanálisis, serviría muchísimo, ¿por qué no? Pero más no sirve, cuando son, de otras vidas, porque hay, donde el alma sufre, ¿usted cree que sufre el cuerpo? Sufre el alma, en los problemas que tiene, el enfermo, el alma está sufriendo, el dolor no es en el cuerpo, está en el alma, hay dolores que no registra la mente, y hace un registro, cuando es dolor físico, registra el cerebro, los dolores, pero el dolor del alma, ¿a dónde está registrado eso? ¿en el cerebro? ¡No! El cerebro no registra, los dolores del alma, eso es dentro del alma mismo, que es el cerebro. Piensen bien, antes de hablar de regresiones, cómo es la ley de la regresión, piensen bien cómo están formados, piensen bien cómo están hechas, y cómo hay que llevar una regresión para adelante, no cualquier la puede llevar, y no cualquier psicólogo, porque un psicólogo para que haga revisiones, tiene que hacer un compromiso con algo elevado, tiene que sentirse sacerdote, no importa de qué religión, no, no importa, pero tiene que creer, si no cree, él no puede llegar, no puede hacer creer a nadie, lo que ha hablado de él, cuando él no cree, cuando él no cree, el que va a acostarse, tiene que ser una persona de fe, porque va a un mundo de fe, a un mundo espiritual, y ahí con la razón no se entra, ahí la llave de la razón, y la lógica no entra, ahí es todo irracional, todo ilógico, todo ilógico, todo ilógico, hasta vemos igualismo, vemos cosas que no las comprendemos, seguramente a través de los análisis, entendemos los símbolos, ¿por qué no? Porque tenemos un análisis espiritual, entendemos lo espiritual, análisis cerebral, lo que es físico y cerebral, cada cosa en su lugar, y en cada cosa en su lugar, vamos a caminar mucho mejor, el que busque una razón, en la parte espiritual, nunca la va a encontrar, y el que busca un sentido, espiritual en la razón, tampoco la va a encontrar, no se encuentran esas cosas, ni un lado ni al otro, son muy separadas, es como el agua y el aceite, jamás se van a juntar, así como no se juntan, elementos que no van, estos son dos elementos importantes del ser humano, sin embargo, el que más, tiene más fuerza, el ser humano, es la parte espiritual, son sus sueños, sus ideales, sus proyectos, y aunque él no crea en nada, toda la proyección que hagas, y la haces soñando, todo eso ya es espiritual, aunque no es un indicio total espiritual, pero son indicios, porque lo que no es real, porque no ve la realidad, y cree en ellas, y cree que va a salir, eso ya es ideológico, ya entramos con ciertos síntomas, muchas gracias por hoy, y no sé si la gente, si está confundido con este tipo de clases, si queremos, y si no, ustedes mandan, ustedes son los dueños, de las clases, y los dueños de los chat, muchas gracias, y hasta siempre.